Automóvil Club del Ecuador, Aneta, como escuela de conducción de choferes no profesionales, en la Semana de la Educación Vial quiere promover la seguridad de tránsito, mejorar las relaciones de los conductores y sobre todo prevenir la cantidad de siniestra de tránsito. ¿Cómo lo hacemos? Generando una mejor educación y cultura vial. ¿De qué manera? Hacia los conductores, conductoras, ciudadanos, peatones, tratando de llevar un mensaje en que sepan que en casa los esperan, cuiden su vida en casa, alguien los espera, utilicen el cinturón de seguridad, y estas son una de las pocas y al mismo tiempo tantas indicaciones que como escuela de conducción de choferes no profesionales tratamos de indicar a las personas que conduzcan siempre a la defensiva y con precaución. Es alarmante en realidad los índices de siniestro de tránsitos en el país y sobre todo en Maraví. Solo en el 2017 teníamos cerca de 7.000 siniestros de tránsitos en el país y Maraví ocupaba el puesto número 7 con cerca de 435 siniestros, solo en Maraví. Estos son datos de un censo con el INEC, con la Comisión de Tránsito del Ecuador, que nos ha arrojado, nos ha entregado la Agencia Nacional de Tránsito. Pero parece mentira, y aquí viene lo alarmante y preocupante, que en el 2023, con corte a octubre del 2023, Maraví tiene un promedio de siniestros de 1.398, ocupando cerca del tercer puesto a nivel país. Y es muy alarmante esto por la cantidad de recomendaciones y sugerencias que di hace poco, y los vuelvo a repetir, por favor, utilicen el cinturón de seguridad, quienes andan en vehículo, quienes andan en moto, por favor, utilicen el casco. Y recuerden que siempre, pero siempre, va a haber alguien que les espera en casa. Esa es la mejor recomendación y sugerencia que podemos dar. Automóvil Club del Ecuador, ANETA, como escuela de conducción de choferes no profesionales, quiere dar los siguientes correctivos. Es mantener la distancia prudente de un vehículo con otro, no consumir bebidas alcohólicas, respetar siempre las señales de tránsito, utilizar siempre los cinturones de seguridad, no exceder los límites en las vías según indicaciones, mantener siempre el vehículo en buenas condiciones. El asiento trasero es para los niños, obviamente con su debido asiento de niños, no manejar cansado, utilizar el cinturón y el casco, por favor. Y lo más importante, no utilizar el celular mientras conducen. Estos son los correctivos y sugerencias que, como Automóvil Club del Ecuador, escuela de conducción no profesionales, queremos hacer llegar a la ciudadanía. Que hagamos conciencia y tratar de reducir un poco los siniestros de tránsito que tenemos hoy en día en Manaví. ¡Gracias! ¡Gracias!